No puedo más, no puedo más vivir No, no puedo más, no puedo más vivir Dígame por dónde te puedo encontrar Me saco todo mi nombre para ser tu voz A mi tierra de libertad Dígame por dónde te puedo encontrar Me saco todo mi nombre para ser tu voz Mi tierra de libertad Dígame por dónde te puedo encontrar Me saco todo mi nombre para ser tu voz Mi tierra de libertad Me saco todo mi nombre para ser tu voz Dígame por dónde te puedo encontrar Dígame por dónde te puedo encontrar Me saco todo mi nombre para ser tu voz Hija, ¿dónde estás? ¿Alguien ha visto a mi hija? Señor, ¿señor ha visto a mi hija? Hija, ¿hija? Mamá, abrázame, no me dejes sola con la muerte. Papá, perdóname, si alguna vez pensé no morir. Es que la muerte es mejor que esta vida, es que la muerte olita esta alegría. Es que la vida es un dolor eterno, es que la muerte, la muerte es la vida. Amén.